Música Música Pela bandeira que ensina Lutar contra o encorador Oh, oh, oh Ah, santor, santor, santor O terror, o pilada é do santor O terror, o pilada é do santor Ei, pilada, vai mamar no cu Ei, pilada, vai tomar no cu Ei, pilada, vai tomar no cu Vai explodir, vai explodir E, fudeu, o milagre apareceu E, fudeu, o milagre apareceu Morreu, morreu, morreu Pela bandeira, pedaixo de viagem Pela bandeira Pela bandeira ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! E nós no tínhamos isso aí. Isso aí eu sinto que... Fiquei colaborado para... para que essa coisa acontecesse. Você vai ver lá no Pacaembu. Você acha que ele foi com esse povão todo lá? Ah, então. Lá eu quero ver. Ele dá uma de leão lá dentro. Ele vai ficar encurralado lá no... Tobolgan, todo bien, todo bien. Cuando surgió, comenzó a surgir el Sida, los miembros de la Vila, en el 78, ¿verdad? Porra, ahí fue una locura. Lo que el Santos tiene de torcedor ahí fuera, se no acredita. Me ligó gente de Sinop, me ligó gente de Paraguay, me ligó gente de todo el mundo. Porque ellos quieren ir a un juego, no tiene gracia para hacer como. Si fuera en Maracaná, en Maracaná nos buenos tiempos, cabiendo 120, 130 mil personas. ¿Tú achas que no lotaria? Fácil. Lotaria tranquilamente. Ia botar 100 mil Santista lá e 5 mil de otro time. ¿Cuál pitch da hoy? ¿Qué que se hace que da hoy? Yo estoy achando que va a dar 2 a 6. ¿Claro? Claro. ¿Claro? ¿Claro de sacanaje? No sé. No sé. Beleza. Conchocoooooooxoooxoo dash... ¡Vamos, como es como es difícil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ... ¡Gracias ... ¡Gracias! ¡ Vancouver! ¡ Presidio! ¡Vamos ver. ¡Vamos ver! ¡Vamos, vamos ver! ¡BORJ sprink sample! ¡Vai aência! ¡Se greatness! ¡Se gratidar! ¡Se gratidar! ¡Se gratidar! ¡Sambor! 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 ¡Samb ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chめて! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Face vuelta, hija! ¡Face vuelta, hija! ¡Face vuelta, hija! ¡Face vuelta! ¡Querney como se escolarará, hija de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!